Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy haciendo la prueba Un nuevo estabilizador que tengo Bueno, nuevo porque no tengo otro viejo Me hueveo, ¿no? Pero en este momento estoy de ida a un mercado latino Aquí en Estados Unidos A ver qué tal, a ver si puedo filmar algo Pero quería ver qué tal este estabilizador Y con el movimiento del auto Siento que está funcionando bien Porque no siento que haya ese boom, boom, boom A ver, me dicen en los comentarios ¿Qué les parece si hay una diferencia de no movimiento? Nos vemos en el mercado latino A ver qué hay Dudo mucho que haya cosas bolivianas Hay más mexicanos, centroamericanos A lo que yo recuerdo Así que nos vemos ahí ¡Gracias! 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 Ahí está mi restaurante favorito McDonald's Pura grasa para engordar Eso es lo malo de tener comidas favoritas Chatarras, ¿se han visto? Tengo aquí granitos Van a disculpar la luz Está medio nublado y así Entonces la luz natural Está... ¿Cómo se dice? Bueno, yo no soy Dios para arreglar y verme así perfecta y la diante Debería haberme puesto 5 kilos de maquillaje O hubiera tenido piel de porcelana ¡Ay, qué terrible! Pero en fin No coman comida chatarra No sean como yo Les cuento que este era uno de mis restaurantes favoritos Sardis Pollos a la brasa Les recomiendo Kentucky Fried Chicken O sea, sí me gusta Pero no es como que soy fan No, pero no está mal Bueno, esta es la tienda latina Retiro lo dicho No es 100% latino Porque dice Mega Market Comida internacional Así que no solamente es latino Es de todas partes del mundo Me imagino Pero lo que yo recuerdo Era más latino Que otra cosa Pero vamos a ver Si estoy en lo correcto o no Pero tantos años han pasado Interesantes guayabas Frescas No creo que sea muy fresca Pero sabe bien Era una de mis frutas favoritas Solamente que no consuma Porque hay mucho gusano Y tiene Tunas Esa sí que es mi fruta favorita ¿Qué? Ay, miren ¿Qué es esto? Corazón Yyyy Corazón Te vas a decir Son un poco comido Es muy llorón Tampoco comido Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Bueno chicos, les cuento que ya he salido del supermercado ese, del latino y me parece interesante ese mercado porque se nota siempre la diferencia entre un supermercado normal y un supermercado latino porque en los latinos hay como que más movimiento de aquí y hay como que sientes esa vibra de que estás en tu país así, al menos a mí me hace dar ese sentimiento y hay varias hierbas, condimentos cosa que también se puede encontrar en los supermercados normales en la parte internacional pero tal vez no todo pero eso es lo que me gusta y lo que no me gusta también de estos mercados es que a veces tienden a ser un poquito más caritos por ejemplo comparando con Aldi ahí puedes comprar como la cantidad de lo que compras en el latino casi a mitad de precio eso y pues bueno ya les he dicho esa parte y segundo quería, se me ha acabado la batería de mi estabilizador además bien les voy a mostrar acá está es que lo que pasa es que he ordenado anoche a 12 y media de la noche o sea ya hoy día prácticamente y decía te va a llegar en 24 horas y bueno tenían hasta el mediodía o diría hasta la medianoche de hoy día entonces esta mañana han tocado la puerta y me ha sorprendido porque eran 8 de la mañana llegado y que rato han empaquetado lo han enviado así a velocidad de la luz Amazon muy bien pero en fin eso quería contarles estaba bien emocionada y por esa razón es que me he emocionado tanto he cargado, quería hacer la prueba así he cargado más o menos unos 45 minutos y también he estado hueveando en la tienda, se me ha acabado la batería y lo que pasa es que me pongo bien nerviosa sentía como que la gente un poquito estaba mirando y no quería hacer sentir a nadie incómodo porque yo sé que a algunas personas no les gusta salir en videos y se entiende ¿no? o sea no es bueno invadir la privacidad de nadie pero aunque estaba en un lugar público pero no quería que me saquen tampoco de la tienda así entonces estaba como que con sentimientos encontrados pero ahí ustedes van a ver lo que he podido grabar y me avisan si se nota la diferencia del inicio ahora en cuanto al movimiento, si hay estabilidad o no según yo sí hay diferencia pero voy a ver cuando una los videos y bueno también estaba viendo no sé con la cámara que va conectado a este estabilizador o no sé o creo que la luz también ha cambiado creo que mi cara se ve mucho mejor no sé creo que tiene embellecedor esta cámara así que si me ven en la calle esta no es mi cara real es más la del principio del video así que no se van a asustar si es que alguna vez me ven y ahora sí me despido se los quieren mucho se cuidan mucho les mando un abrazo desde acá eso chao